La terapia de pareja es un tratamiento que realizo en mi consulta presencial y online Especialmente dirigido a aquellas parejas que quieren mejorar su relación para vivir mejor La terapia de pareja que realizo ayuda a resolver conflictos en la pareja Problemas de la convivencia, problemas de comunicación, problemas sexuales, impotencia, eyaculación precoz, falta de deseo, etc. Problemas con los celos, superar una infidelidad, agresividad en la pareja Problemas con las familias respectivas de cada miembro de la pareja Desacuerdos a la hora de educar a los hijos Conflictos ideológicos sobre cómo piensa la vida cada uno y que llevan a choques y discusiones Y múltiples dificultades que surgen en la vida cotidiana de una pareja Y que la terapia que realizo os ayudará a resolver ¿En qué consiste la terapia? La terapia consiste en conversar conmigo Que soy imparcial y que estoy especialmente formada y altamente cualificada Para escucharos y ayudaros con intervenciones muy precisas En esas conversaciones podéis hablar de todo lo que queráis Cualquier tema Por íntimo que sea Por vergonzoso que sea Por delicado que sea Cualquier tema Para eso pueden ser necesarias sesiones conjuntas Donde estéis los dos juntos en la sesión Hablando conmigo y yo escuchándoos Pero también pueden ser necesarias sesiones individuales Puesto que hay temas que uno debe hablar en estricta confidencialidad conmigo Con su psicoanalista Uno de los más graves errores que cometen las parejas Es contarle todo a su marido, a su mujer, a su novio, a su novia Confundiéndole con su psicoanalista O peor aún, con su mamá Eso le vuelve loco al otro Y va estropeando la relación Además, hay cuestiones que cada uno debe ir trabajando y puliendo individualmente Para que la relación de pareja sea sana Y no esté manchada por los rasgos neuróticos de cada uno Que debe ir trabajando en sus sesiones individuales La terapia de pareja que yo realizo Va a mejorar vuestra relación de pareja Sí o sí Tiene una eficacia del 100% siempre Tarde más o menos Va a ser eficaz desde la primera sesión Y va a tener un efecto de limpiar la relación Partiendo de la base de que limpia la máquina humana de desear Que es vuestra mente Si os estáis planteando realizar una terapia de pareja Os animo Porque es la mejor inversión que podéis realizar Y os va a ayudar en tres sentidos Para vuestro crecimiento personal En vuestra relación de pareja Y por último También va a ser beneficiosa Para las personas de vuestro alrededor A las que queréis Porque a medida que vosotros funcionáis mejor Y vuestra relación de pareja también El resto de vuestras relaciones Con vuestros hijos Con vuestros padres Con vuestros hermanos Con vuestros amigos Etcétera También se van descontaminando Si queréis que os ayude personalmente Estaré encantada de acompañaros En este proceso especializado De terapia de pareja Que os ayudará a vivir mejor En todas las facetas y áreas De vuestra vida